Y mientras tanto la Bogotá región, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, lideró el acto de posesión de los consejeros de paz, reconciliación y convivencia del municipio, que velarán de aquí en adelante por la protección de los procesos de paz. Son 16 ciudadanos los que conforman este espacio de participación que busca garantizar la solución de conflictos a través de su liderazgo. Le damos la bienvenida al nuevo cuatrenio, a los nuevos consejeros de paz, instándolos y llamándolos a que la paz es una decisión que debemos llevar todos en el corazón. Entonces creemos que la paz es un acto de magia que debe pasar en alguna parte para que me irradie cuando el gran llamado a ellos, a los consejeros, tanto como a todos los suachunos y colombianos, es que los actos de paz deben nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Todas las fuerzas vivas del territorio, representantes de víctimas, representantes de mujeres, representantes de derechos humanos, representantes de discapacidad, en fin, toda la comunidad converge en este espacio de participación donde se pueden llegar a solucionar de manera pacífica por medio del diálogo necesidades y conflictividades de los territorios. En Colombia hay 637 consejos de paz, además de realizar su labor, estas personas se verán beneficiadas con capacitaciones y actividades. Es una experiencia muy bonita tener una participación tan especial como es representar las organizaciones de víctimas, las organizaciones de esta población, de este municipio que existimos en este consejo de paz, hacer trabajo mancomunadamente, saber lo bueno y lo malo que se tiene en el municipio y en qué podemos nosotros como consejeras de paz ayudar, eso fue muy excelente el trabajo. Soacha tiene más de 50 mil víctimas del conflicto registradas en la base de datos que también serán representadas en este consejo de paz.